Ya está aquí, ya llegó el Dr. Gabriel Pérez Corona. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos esperando, no sabemos si el quirófano se va a atravesar. No, no, no hay mayor quirófano. Muy nervioso. Interrogéste señal de la comunicación. Qué bueno que estás aquí, Gabriel. Muchas gracias. Vi tu adelanto, dices, la fati... No, el estrés se viste de rosa. El estrés se viste de rosa. Te voy a criticar. Venga, de ahí. Yo creo que las mujeres siempre han trabajado y tenido una enorme carga en el hogar también. Imagínate el estrés de esas mujeres cuyo marido se iba a Estados Unidos y luego no sabían de él y luego no mandaba dinero y ella sacaba adelante a esos... Bueno, oye, sacaron todas las generaciones y las siguen sacando. Es que no inventábamos el concepto estrés, quizás. Ni el inserto de la laboriosidad apegada a un derecho, a una circunstancia. Se pensaba que el trabajo en la casa no es trabajo. Bueno, aún todavía no es pagado en el completo de la República. Bueno, en el Estado de México sí, porque el candidato del MAS ofreció que va a pagarles 900 pesos. Y ofreció sus tarjetas. Ofreció esas tarjetas, bueno, que en algunos... Y yo espero que cumpla esta política, pero que debiera ser un salario formal. No van a dar a los que votaron por él, a los que no, no. Pero debiera ser un salario formal. Por eso, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, las mujeres ganaron cuando estas cacerolas, la lucha en Plaza de Mayo. Y bueno, lo virtieron después de eso a la Ley Federal del Trabajo y a órgano constituyente. Eso falta en México. Y esto es una de la política pública y su posterior ejecución, que quiero pensar qué leyes y reformas progresistas lo lograrán. Pero vamos a tu ponencia del día de hoy, que ya preparaste la situación ciudadana. Fíjate que es interesante, la Asociación Americana de Psicología lo están viendo desde esta fórmula de pensamiento, que las mujeres se estresan más en el trabajo. Ahora, es cuestionable decir si una mujer y un hombre... O sea, en las condiciones laborales, un hombre y una mujer y una mujer se estresarían más. Ahí es el tema. Dice por qué. Desde la biología, que los cerebros de los hombres y las mujeres son diferentes en sus funciones, en las cuales, por ejemplo, está involucrado desde la ingestión de alimentos, el deseo, por supuesto, todo el sistema hedónico, el deseo sexual, y esto donde se regulan las funciones de las tomas de decisiones, por ejemplo, en la parte frontal en la mujer. El dicho es, la madurez se logra a los 21 años, hombres y mujeres, por una corteza prefrontal. Es decir, si nos tomamos la mano aquí en la frente, esa área es la que te lleva al criterio. Por eso la mayoría de edad se da en los Estados Unidos y en los países europeos a los 21 años. México está rezagado en esta madurez biológica porque el ingreso a la formalidad de votar, de ser adulto, es a los 18. Aquí, entonces, las mujeres, por ejemplo, indican que estas situaciones de irritabilidad, de inestabilidad, bueno, tiene hasta una fase hormonal y por eso la propiedad de mayor estrés a mayor carga de trabajo. Aquí, entonces, por eso es que se designa que no solo viven más tensión, sino que, a defensa de ellas, no son las mismas remuneraciones económicas. Incluso la Ley Federal del Trabajo te da una diferencia sustantiva menor para el salario de una mujer en el mismo puesto. ¿Por qué? Bueno, ese es el... Tantas reformas legales que ha habido para la igualdad y eso no se ha logrado. Esto no se ha logrado y no se ha tocado. Me parece que es un... En la ley se le paga menos a la mujer. Claro, es un... Por costumbre ocurre. Sí. Por eso, altos ejecutivos, mejor pagados hombres que mujeres, con trabajos iguales. Pero no sabía que estuviera en la ley. Sí, y lo terrible es que esto está fundamentado por género. Entonces, esta es una propuesta para que el Congreso local, federal... Tantas burladas que andan legislando y no legislar esto. Esto es lo importante. Me parece que esto es lo sustantivo porque, como tú bien dices, la mujer, si no es un trabajo regulado, un trabajo ortodoxo en el sentido de la corresponsabilidad de seguridad social, salud, etcétera, bueno... Y probablemente les paguen menos por el tema de los embarazos, ¿no? Ese es un pensamiento de una ley totalmente machista, donde haces participar que la mujer no tiene un devengo durante nueve meses o donde la estancia no te va a hacer productiva porque también se deja el tema de la lactancia como un periodo donde aparentemente la mujer no es productiva. Entonces, de aquí que tú le retiras el beneficio económico. Ahora, hoy en día, por ejemplo, te digo, aquí en el estado de Guanajuato, hay un rubro donde el 61%, 62% son los varones que tienen el trabajo, con el consecuente 40 a 38% en mujeres que son las que están en desempleo. Y te doy un dato. El 4%, por ejemplo, en la actividad que sí trabajan, no son pagadas. Es decir, que esto también es algo que lleva hasta el 46%, 44% del desempleo en la entidad. Pero estás hablando de un estudio americano. ¿Esto obedece a la sociedad norteamericana? No, no. Esta parte que te estoy diciendo es de la parte incluso en el estado de Guanajuato, donde las cifras están muy claras. Y lo que te dice que ese es el desempleo no formal en el estado. Entonces, aquí hay que tenerlo muy, muy claro. Porque, bueno, pues sí ha llegado esta parte de mayores empleos. Pero te puedo decir que el 56% de los profesionistas recién egresados jóvenes de 15 a 29 años no trabajan en lo que estudiaron. Y eso se va automáticamente al empleo no formal, que no graba para el Seguro Social, por ejemplo. Entonces, es un problema el que estamos creando. Más aparte, hablando del tema de mujer, bueno, pues si tú ya le das que el mismo desempeño gana menos, también te puedo decir que ellas siguen trabajando en el orden de la casa. Digo, haciendo las tareas rutinarias que nosotros no hacemos. Y ahí te incrementa los periodos prolongados de estrés, las señales de cansancio, de enojo, irritación, dolores de cabeza, contracturas, en fin. Y aquí es, bueno, pues cómo se va a sustentar esto. Ahora, estos desapegos al estrés o estas maniobras de dejarlo de lado, ¿cómo lo fomentan para que no les hagan daño? La mujer comenzó a fumar ya desde los 70's, pero hoy casi está a la par el consumo de tabaco. Beber alcohol, cada vez el ingreso de las mujeres, lo veíamos, que son el 73% de hombres y mujeres. Entonces, han probado en la secundaria ya el alcohol y el tabaco. Entonces, el ejercicio físico, lógicamente, por estar ya a una productividad laboral y muchas veces ante la responsabilidad real de la familia, de la casa, claro, entonces disminuye su bienhacer y su bienestar. Entonces, por mucho que les digamos, pues tienes que salir a correr a los pacientes, a las señoras, tienes que salir a... y tienes que beber agua, tienes que cuidar. Están agotadas, Arnoldo. Esa es una realidad. Rebasadas. Están rebasadas. Esa es una de las palabras que se llama. Por lo que se llama la doble explotación, ¿no? Trabajar en una cuestión formal y trabajar en casa. Y trabajar en casa. No hay estadísticas de cuántos hombres ayudan a sus mujeres con las tareas de lugar al parejo. Sí debe de haber. Sí debe de haber. No lo tengo. ¿Estaremos incluidos nosotros ahí? A lo mejor no, ¿verdad? Bueno. Sí, probablemente. Probablemente sí. Señor. Acepto. Entonces, bueno, el tema aquí es que sí necesitamos meterle las manos a estos temas, a hacer sentir en la sociedad, bueno, de que hay una variante regulatoria de un ingreso formal para que ellas tengan sus gastos, sus proyectos económicos y en cada hogar. Tarea de avanzada. Pero es un tema cultural. Amplio de modificación de patrones y roles en la sociedad. Así es. También que las mujeres... Que no por eso hay que dejarlo a largo plazo. No, esto es de adjudicarse hoy. Esa reforma en la ley federal del trabajo debería hacerse ya, ¿no? Eso debe hacerse ya. Voy a consultarlo porque se me hace raro que mayor presencia de mujeres en las cámaras que esto ya sobreviva. Muy anacrónico. Así es. Entonces, ahí es donde ellos tienen que ir. Tengo que encontrar el artículo donde eso dice... Lo dejamos de tarea. Y aquí lo tenemos la próxima semana, ¿le parece? Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Ya me voy con mayor presencia social y trabajo, señor. Muy bien. Me parece perfecto. Gabriel Pérez, con una bio salud con temas, en este caso, pues más sociales. Este es más social, es asociado al estrés y la salud. ¿Se refleja en problemas de enfermedades? Se reflejan problemas de enfermedades en las enfermedades crónicas, en las enfermedades de crisis agudas. Por ejemplo, estás teniendo en muchas de las ocasiones mujeres jóvenes ingresadas a hospitales por no control de estrés en crisis que son verdaderamente serias. Lo que pasa es que el tema de las emociones no sangran y con esto creemos que no son enfermedades agudas. Pero esto te puede llegar a una sala de urgencias y no la puedes controlar. También nos llegan estas personas con fatiga crónica, que ese es uno de los ajustes más dolorosos, porque también se hacen incomprensibles para el patrón, donde ellas te dicen, me duele la cabeza, estoy aumentando de peso, me siento muchísimo más cansada. En los casos del seguro social, vaya, es difícil de que una autoridad crea que por fatiga crónica necesitas darle una incapacidad laboral. Y sería lo más correcto. ¿Qué es lo correcto? Porque si ella te dice, estoy en incapacidad emocional, en capacidad de fuerza, entonces las personas, por ejemplo, las mujeres muchas veces están en una banda de productividad haciendo el calzado, por ejemplo, aquí, tienen un límite de tiempo, incluso te dan cada determinado tiempo para ir a vaciar la vejiga, para ir a orinar, incluso puede no ser permitido. Te pongo un tema. Reciente vi a una señora que trabaja en este transporte de las orugas y ellos en la caja, la señora, no tiene un sustituto, siempre tiene que estar cobrando. Entonces, ella, por ejemplo, sufre un mal de infecciones de vías urinarias, sí, pero no tiene quien la sustituya. Entonces, pasan hasta cuatro horas para que ella pueda ir a vaciar su vejiga. Entonces, ya se te hace un tema de salud. Claro. Bueno, ese es el problema de las empresas, no hay discriminación. Ese es el problema de las empresas que tienen que acusar a ella. Si hubiera un hombre, pues sería lo mismo. Sería lo mismo, pero tradicionalmente, bueno, este ejercicio se le da a las mujeres a estos puestos. Entonces, son ahí las consecuencias ahora de este implemento y esta subida a la mujer a la planta laboral, que se enfrenta con problemas que no tenía. Bueno, y que todavía no llega al nivel de la igualdad. Así es. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel Pérez Corona, Enviosaluz. Regresa un momento, tenemos información para cerrar el programa. Gracias.